Cuando estamos dejando crecer nuestro cabello pasamos por muchas etapas, que todas y cada una de ellas yo ya te he hablado aquí en mi canal. Que justo cuando terminamos de pasar la etapa incómoda, llega una para complicarnos aún más el proceso de crecimiento de nuestro cabello. La etapa donde ya no crece más nuestro cabello y sentimos que estamos atascados en ese proceso. Hola que tal, yo soy JM Montaño y si tú no me conoces, soy un youtuber que te habla sobre el cuidado del cabello y el proceso de crecimiento si tú te lo estás dejando crecer. Así que suscríbete al botón rojo que dice suscribirse ahorita mismo, no estás perdiendo nada. Y si quieres tener más consejos y más contenido sobre los cuidados extras y productos que yo estoy utilizando, sígueme en Instagram porque todos los días te estoy actualizando con recomendaciones mías de productos que yo utilizo que te podrían estar funcionando a ti. Y ya sabes muchachón que si estás haciendo el reto muchachón, utiliza el hashtag reto muchachón en Instagram para así yo poder ver tus fotografías donde estás documentando tu proceso de crecimiento. Sin duda alguna la etapa incómoda es la etapa decisiva donde muchos se arrepienten y se cortan el cabello. Después de la etapa incómoda vemos como nuestro cabello ya está más largo, va creciendo, va tomando forma, pero llega un punto en el que sentimos que ya no crece más. Que ya no avanza como si estuviera atascado en ese largo del cabello. Esta etapa suele suceder justo poco tiempo después de la etapa incómoda. Y es cuando nuestro cabello ya empieza a crecer y está aproximadamente a la altura de los hombros o un poquito más largo de los hombros. Un centímetro de crecimiento de nuestro cabello pareciera que tarda tres meses en lograrse. Y aunque si pareciera de esa forma no es del todo real y aquí en este video te lo explicaré. Primero que nada comencemos con las fases de crecimiento del cabello que es muy importante saberlas. Yo ya te las he explicado antes en otros videos y te he hablado cada una de ellas específicamente, pero aquí te voy a dar un pequeño resumen para actualizarnos en esta información y así poder comprender el resto de lo que te voy a decir. La primera fase es la fase anágena que es la fase de crecimiento. La segunda es la catágena que es una fase de transición. La tercera es la telógena donde el cabello se cae y ya no vuelve a crecer. Esta última fase es cuando el cabello se cae, cuando el cabello muere, pero ya no vuelve a crecer. Y para que esto suceda pues arda muchísimos, muchísimos años. Así que por esta última fase no te preocupes. Y esta última fase ya es una cuestión genética que viene programada desde que nacemos cuánto tiempo nos va a durar cada uno de nuestros folículos, cada uno de nuestros cabellos. Y no te asustes porque estamos hablando solamente de un folículo solamente, o sea, uno entre millones y millones y millones y millones que hay en nuestra cabeza. Ya están programados y se van muriendo, pero no creas que se mueren todos al mismo tiempo. Ya te he hablado de esto en otros videos, así que ve a darte una vuelta por mi canal para que puedas comprender un poquito más, pero esto es un resumen solamente para comprender. Pero continuando con el tema que nos importa. El crecimiento del cabello no es homogéneo, ya que en una zona determinada del cuero cabelludo siempre habrá más cabello en cada una de las fases de crecimiento. Esto quiere decir que quizás visualmente tú tengas un estancamiento en el proceso de crecimiento de tu cabello, pero todo es visual porque todo es solamente algo que tú crees que tú ves, porque realmente el cabello sigue creciendo. Cada uno de los folículos de tu cabello se encontrarán en diferentes etapas de crecimiento como las que ya te acabo de mencionar. Por lo que puede ser que algunas partes de tu cabello estén más largas que otras. O incluso puede ser que si tu cabello ya llegó a tus hombros, tu cabello que se encuentra en la parte superior sea el que sigue creciendo y notes aún más el avance en esa parte porque se encuentra en una etapa o en una fase de crecimiento completamente diferente a la que está quizás más abajo, a la que está de este lado. Porque cada uno de los folículos, como te digo, están en fases diferentes de crecimiento. Entonces vas a notar que una parte te crece más que otra. Esta es una parte de la teoría y la explicación, pero también puede ser real que tu cabello se encuentre en una fase de reposo. Esto quiere decir que tu cabello sí va a seguir creciendo, pero puede ser que crezca muy lento o puede ser que realmente tu cabello no esté creciendo lo suficiente. Y esto se puede deber a diferentes factores. Por ejemplo, enfermedades tiroideas, déficit de hierro, hiposintemia, dietas o incluso también después del parto, en el caso de las mujeres, puede ser que su cabello se caiga o que no crezca con la misma velocidad que lo hacía antes. Pero no te asustes, en muchos casos de los que te acabo de mencionar, el cabello vuelve a su fase de crecimiento normal y habitual después de algunas semanas. O incluso también puede que se deba a la falta del consumo de vitaminas y minerales en tu dieta día a día y solamente con cuestión de mejorar tu alimentación, mejorar tu dieta y darle los nutrientes y comer los alimentos que estén ricos en vitaminas que ayuden al crecimiento de tu cabello, pues eso simplemente va a hacer que todo regrese a la normalidad. Por eso es muy importante siempre tener una alimentación balanceada para poder mejorar el crecimiento de nuestro cabello, mejorar el aspecto de nuestra piel, pero sobre todo tener una mejor salud. Si bien estos son factores que pueden estar reteniendo un poco el proceso de crecimiento de tu cabello, también existe el factor de la edad. Conforme vamos creciendo, nuestro cabello ya no crece a la misma velocidad que lo hacía antes cuando éramos más jóvenes. Ya sea de niños, de adolescentes, de jóvenes que están en sus 20s. Después de los 30s, en los hombres el cabello ya no crece a la misma velocidad que lo hacía cuando eras adolescente o cuando tenías tus 20s. Y en el caso de las mujeres es aproximadamente a los 35 años cuando el proceso de crecimiento, la velocidad suele disminuirse. Esto quiere decir que si antes te crecía un centímetro por mes, ahora te crece alrededor de 0.8 a 0.6 centímetros por mes. Como te has dado cuenta, sí existe una etapa de estancamiento o una fase de reposo. Esto puede ser por diferentes factores como te lo acabo de explicar. Lo mejor que puedes hacer al estar en esta fase de reposo o estancamiento es tener una muy buena alimentación para obtener los nutrientes, los minerales y las vitaminas que tu cabello necesita. Descansar muy bien porque también el descanso es muy importante para que no estemos tan estresados, que nuestro cuerpo y toda nuestra mente esté relajada y eso ayuda al crecimiento de nuestro cabello también, aunque no lo creas. Un buen shampoo o un buen tratamiento para tu cabello, para que crezca un poco más fuerte, para que crezca más sano, también es muy importante en toda la etapa del proceso de crecimiento. Pero principalmente cuando estamos en esta fase de estancamiento, que sentimos que ya no nos crece nuestro cabello, es muy importante utilizar un shampoo que lo beneficie, que lo fortalezca, que tenga las vitaminas y minerales para hacerlo crecer aún más y más suave, más bonito, pues con mayor razón. Y así poder fortalecer los folículos para que puedan crecer más y estén más fuertes. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido este video. Por si es que tú te encuentras en esta fase de reposo, de estancamiento, ya sepas que sí existe, pero se puede ver a diferentes factores. Puedas identificar tú cuáles son los factores que podrían estarte perjudicando en este proceso de crecimiento, para así poder atacarlos y poder beneficiarte aún más de toda esta información que te acabo de brindar. Ya sabes muchachón, que si estás haciendo el reto muchachón, que es este reto donde muchachones y yo nos estamos dejando crecer el cabello, utiliza el hashtag en Instagram y etiquétame a mí en todas tus fotografías para así yo poder ver el proceso de crecimiento. Y en uno de mis próximos videos, reaccionar a tu cabello y darte mis consejos en base a mi experiencia, porque yo ya tuve el cabello largo. Y no olvides seguirme en Instagram, porque es muy importante para que así yo pueda ver, entrar a tu Instagram y pues reaccionar a tus fotografías y dejarte ahí mis comentarios. Y también en Instagram te doy más consejos que sin duda alguna te van a ayudar a mejorar el proceso de crecimiento de tu cabello. No olvides suscribirte, botón rojo que está acá abajo, porque es gratis. Y además, ¿quién no quiere tener un cabello hermoso y bien cuidado? Y que esté largo, así que suscríbete si es que esa información a ti te interesa. Dale like a este video para yo saber que te gustan estos videos de la sección de cómo tener el cabello largo, donde yo te brindo todas y cada una de las etapas y la información que necesitas para tener tu mejor cabello largo posible. Y déjame acá abajo en los comentarios en qué mes de proceso de crecimiento vas tú, qué tan largo lo tienes, cómo vas en tu proceso y cuántos meses llevas. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Hazla!